En Transportes Artisa, kilómetros de confianza presentamos Cápsula informativa En dependencias de Faena Lampa de Transportes Artisa se realizó la ceremonia de reconocimiento por parte de la Asociación Chilena de Seguridad reconocimiento que viene a premiar la nula cantidad de accidentes con tiempo perdido Asimismo se reconocieron a tres conductores por cumplir a cabalidad las normas de seguridad en Faena Este es el éxito de esta empresa hemos tenido pocos accidentes ya llevamos seis meses sin accidentes en Salvador en el norte llevamos varios años cero accidentes y lo más importante cuesta llegar pero cuando se llega a mantenerlo es muy difícil y ahí está el trabajo de todos nosotros el autocuidado que debemos hacer porque todos los días nos está esperando nuestra familia, nuestro hijo, nuestra señora Es un tremendo logro que han conseguido los trabajadores de Artisa si bien la empresa lleva 22, 23 años en el mercado es un rubro muy complejo, muy riesgoso la verdad que estamos bastante contentos se ha trabajado duro y además lo más importante que hace la empresa es crear cultura en los conductores y en la gente que trabaja en Artisa sobre el autocuidado el trabajo que hacemos a diario con la gente esa cercanía, ese liderazgo por parte de la gerencia, por parte nuestra esa cercanía que tenemos con los trabajadores yo creo que es primordial a la fecha el liderazgo que se ha mantenido tanto en temas productivos como en temas de seguridad para la Asociación Chilena de Seguridad crear un reconocimiento de este tipo a una empresa que se desarrolla en el rubro del transporte por carretera entendiendo todos los riesgos que existen en la carretera y que muchas veces son externos o ajenos al control que puede ejercer el mismo trabajador es tremendamente importante y no es tan común que una empresa de este rubro tenga una accidentalidad tan destacada como la que hemos venido a reconocer el día de hoy es un reconocimiento súper valioso porque en los servicios de transporte de Asociación no es fácil lograr cero días sin ningún accidente sin ningún accidente por tanto tiempo en forma consistente y prolongada es una labor que no es de una persona de un departamento, de una equipatura sino de muchísimas personas que trabajan colaboran, entienden día a día de qué se trata esto de no tener accidentes y lo importante es que hay una labor diaria, oculta que lleva a estos resultados, que lleva a estas premiaciones y eso es lo que me gustaría destacar para nosotros es un honor porque como lo comentaba hace un rato atrás no es común que se premien empresas de este rubro sin tener accidentes entonces es un trabajo que se hace mancomunado entre nosotros con mutualidad y el trabajo que hace el área de prevención de la organización por lo tanto es súper importante poder reconocer a los trabajadores el esfuerzo que hace por no tener accidentes por lo tanto para nosotros es gratificante es muy importante poder premiar una organización como esta que cuida a sus trabajadores tal como nosotros es nuestra visión que es cuidar a los trabajadores y a sus familias ¡Apulida! Artisa Kilómetros de confianza